Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que vamos a ver hoy. Así le hemos dejado, líder, qué bello, bello, precioso, la luz que alumbra. No me rompa el esquema, es de bien que me lamban. Sí, sí. Pero déjenme terminar. Sí, sí, sí. Lo más lindo que va a llegar a su vista, a sus ojos. Y si alguien lo duda, si alguien pone un pero, dígale envidioso. Ajá, y mezquino. Dígale mezquino. Sí. Porque es un mezquino. Sí. No es ignorancia, es un mezquino. Sí. El que no sabe lo que es la palabra mezquino, que le pregunte a Google. Google sabe esto. Así es. Que Google le dará la respuesta. Sí. ¿Me está entendiendo? Sí. De modo que también tiene lo más caro que tiene la televisión de la República. Ajá. Para mí es un inmenso placer. ¿A dónde es que llegamos? A todas las casas, aparte de los hogares. A este modo. ¿Eh? A los comercios. A los comercios. A los caroas. A los caroas, los colmados. A la clínica. A la clínica. A los colmadones. A los colmadones. A los colmadones. A la cabaña. A la cabaña. Sí, una pausa. Esa lengua tuya. A la cabaña. Esa lengua tuya. Nueva York, mi amor. En la plaza. 360. Conocí una familia muy querida de allá de Miami. Que siempre nos sintoniza. Ok. Toda la familia nos sintoniza allá. Ok. Y se ha dado un caso. La otra, Fautino. Se ha dado un caso. Que para mucho era impensable. ¿Me entienden? La del barco, Fautino. Pero sí, un caso que para mucho era impensable. Y era el caso de Pedernales. Ese que ven atrás. Es el barco. El crucero que llegó hoy a Pedernales. Eso es histórico. Histórico. Jamás se imaginó nadie que eso iba a suceder. Por lo menos lo que tenemos visto ahora. Esta generación nunca lo imaginó. Aunque sí, hubo intentos. Hubo muchas promesas. Del desarrollo turístico de Pedernales. Pero y ahora se hizo realidad. Ahí el presidente Luis Sabinader. Mi compadre. Estuvo esta mañana. ¿Verdad? Estuvo recibiendo ese primer crucero. Ahí están. Con funcionarios del Estado. Entre ellos mi gran amigo y hermano David Collado. ¿Verdad? Están recibiendo. Están recibiendo pues ese crucero. A Pedernales. Que es el primero que llega. Solo la mezquindad política y la envidia política puede criticar ese evento histórico. Puede no verle importancia a ese evento histórico. Porque ese no es solo para Pederdales. Es para toda la región sur. Que como todos saben. Y en todo el mundo. Por lo regular la región sur. El sur es la más pobre. En todo el mundo. En todo el mundo. Y aquí la región sur es la menos favorecida con la bonanza económica. Y ya comenzó. Eso se va a manifestar en Barahona. En Neiva. Incluso va a hacer una carretera hacia Duerge. Puede tener que ver la carretera que va a Enriquillo. Algo nunca visto también. Se ve ahora. Esto no es política. Se ve ahora en este gobierno. No es política. Miren esa carretera. Jamás se imaginó que esa carretera iba a estar así. Desde Barahona hasta Enriquillo. Miren por dónde va. De Barahona a Enriquillo. Miren qué belleza. Por el litoral marino. Qué belleza. Esa carretera. ¿Eh? Estaba así antes. No. Es ahora. En este gobierno que lo han hecho. Y todo eso que está sucediendo. Sucede en este gobierno. Y eso hay que reconocerlo. Ahora. ¿A quiénes no le reconocen las obras que ha hecho este gobierno? Pregúnteme a ver. ¿A quién? ¿No lo oí? ¿A quién? ¿Eh? La gente que está en la radio y no sale de su casa. Los que nunca han ido a ninguna parte. Pero si usted va a Pedernales. Si usted va a Barahona. Si usted va a Enriquillo. Si va al sur. Si va a Recibao. Va a haber obras hechas por este gobierno. ¿Pueden entender? Pero esos comentaristas de aire acondicionado en emisoras. ¿Eh? Y politiqueros. Sobre todo las bocinas. No ven esas obras. No la van a ver nunca. La oposición nunca la va a ver. Porque no sale a ninguna parte. ¿Pueden entender? Pero cuando salgan. La van a ver. Porque todo el mundo las ve. Por eso ustedes ven la alta estima. Que tiene el presidente de la república. Y que muchos no quieren verla. Yo voy a tratar de que esto no es política. Por si acaso. Yo no sé de política ni me interesa la política. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bien. Murió una dama. Una profesional de la televisión. Al que todo el mundo le debe algo. De la producción. O de la calidad. De la producción de televisión. Cuando se habla de calidad de producción. Pues ahí se está hablando de Anita Antiveros. Fue de la pionera. En programas. No solo de calidad. Sino programas muy populares. Para adultos y para niños. Ella vino al país con Horacio Lamadrido. ¿Recuerda? Otro gran productor. Excelente productor. Una pareja increíblemente inteligente. E increíblemente efectiva. En lo que estaban haciendo. Y Anita Antiveros era una gran amiga mía. Una gran amiga que me ayudó mucho también. De modo que en paz descanse. Se nos fue. Pero queda su legado. Queda su legado. Y todo el que conoce de televisión. Sabe que fue. Una gran profesional. Y una gran creadora de la televisión. Sigue sonando el caso de Wander Franco. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí. Del pelotero. Ese pelotero cayó en un gancho muy grande. Es una pena. Porque un hombre joven. ¿Cuántos años que tienen? Como 22. 22. Por 22 años lo embaucaron. Y ahora le tienen un tizón atrás. Increíble. Le desbarataron la carrera. ¿Pueden entender? Pero ¿a dónde quiero llegarle? Que para muchos. La procuraduría estaba haciendo un show mediático. ¿Recuerdan? Para muchos. La llavería. ¿Qué se llama? Dinada, la llavería. La fiscalía estaba haciendo un show mediático. Muéstrame la caja de documentos que anda por ahí. Un show mediático. Y resulta que investigando, investigando. A los fiscalías de aquí les encantan los papeles. Miren ahí. Esa caja está llena. Yo compotía caja de esas que hay llenas. Miren qué caja está llena de esas de documentos acusatorios. O de lo que la procuraduría cree que son pruebas. ¿Pueden entender? Entonces imagínense ustedes. Dentro de esos documentos están aquellos en que la mamá de la muchacha, a los calladitos, se enriqueció a costilla de ese pelotero. ¿Tú sabes lo que es? A costilla de ese joven se enriqueció. Y no es la joda. No me hagan meter la pata, ¿eh? No me hagan meter la pata porque vamos muy bien. Se enriqueció. Según los documentos que están ahí. Hasta la mamá del pelotero se transfirió millones de pesos. ¿Eh? Para que se quede callado. Eso es lo que dicen los papeles. No soy yo. No. Para que se quede callado. Y en una pared tenía, ¿ustedes saben cuánto tenía una pared detrás de un retrato? Tipo, tipo de esa gente que esconde tesoros en la casa. Había que desmontar el retrato y después hacerle así una caja fuerte. Tenía más de 68 mil dólares. ¿Hay dólares? Estamos hablando de más de dos millones de pesos. Mucho más, ¿eh? No, más de dos millones de pesos. Casi tres. 68 mil. Tres millones y pico. No, no comienza a subir de más. Tres millones y pico. 68 mil. 20 mil dólares un millón. Claro. Más de tres millones de pesos tenía. ¿Eh? Eso es para lo que estaba acusando la fiscalía. De que no, de que era un show mediático. Y resulta que aparte de eso le ocuparon más de un millón de pesos. Guardado en su casa. Hay que ver lo que tenía en banco ahora porque poco a poco que lo están tirando. Gota a gota. Hay que ver lo que estaba en banco. Tenía dos chifetas, una nuevecita del año pasado. Todo a costilla de ese pelotero. Para que no, para que se callara. Ustedes han visto, digo, eso es lo que dicen los documentos, no yo. Por eso ya está presa. Está presa. Y mal presa. Porque ella no ha podido, ni podrá, al parecer, justificar. ¿Cómo logró esa inmensa fortuna? Hubo funcionarios políticos del pasado que hicieron miles y miles de millones como mago. Era mago. Mago, una magia. Miles de millones. Están ahí en la justicia. Y no son inventos porque muchos han devuelto miles de millones de pesos. Entonces, imagínese usted ese problema tan grande en el que se ha metido ese joven. Por tener una relación o por mantener o tener, como dice la fiscalía, una relación con una menor. La desgracia más grande es meterse con una menor. Si es un jodido, a veces la familia se lo pasa. Porque una es persona jodida. Pero si es un pelotero que tiene toda esa fortuna que tiene ese tipo, como ha pasado con otros ya. Pues ustedes saben que no es solamente un show mediático, sino un show económico. Porque le ha salido cara esa relación. Si es que todavía la tenía, ¿verdad? Porque cuando viene a ver a ese siglo, que ese hombre no ve a esa muchacha. Pero teniendo que ver casi a diario a la mamá. Que al parecer parece insaciable. Eso lo dice la Procuraduría, no yo. Por si acaso. Juan del Franco le pasaba, como si nada, cien mil toletes mensuales. ¿Ustedes saben lo que son cien mil mensuales? Aparte de todos los otros privilegios. Cien mil pesos mensuales. Que son pruebas incriminatorias. Nadie sabe quién lo asesoró. El pueblo es incriminatoria, muy incriminatoria. Tanto para la doña como para Juan. Pero es un problema de la justicia. Yo no me he hablado, no se hace eco sencillamente de lo que dicen esos documentos. ¿Verdad? Ahí le estoy hablando a la gente que hace los rankings de la gente más bella del mundo. Porque yo estoy muy preocupado. Ellos están eligiendo hombres que por lo menos si vienen aquí, lo descartan. Incluso no me han visto a mí. Porque si me ven a mí, echan para atrás todas esas elecciones que han hecho. Por ejemplo, una revista eligió a Harry, a Harry Kabil, o Shevor, como le llaman. ¿Dónde está Foutinho? A Harry. Pues sí, ahí está. Lo eligieron a ese. Ese fue en el 2022 como el más bello. Harry. Un actor muy famoso. ¿Verdad? Ese no es ningún superman. Porque los supermanes más malos que han pasado. Ha sido el de él y el de otro ahí. ¿Qué hay por ahí? Los jovencitos. Pero los supermanes más malos que han habido por ahí. No han ido a ninguna parte. Recoger dinero porque son jovencitos. Son películas para jóvenes. Pero ya lo vio, no puede. Ustedes no pueden ver esa película de superman. Y el otro que eligieron el año pasado, los 23, fue a Timothée Chalamet. Mírenlo ahí. Timothée Chalamet, que es francés. Otro actor muy famoso. Y yo estoy mandándole mis fotos y todo para que ellos me vean a mí. A ver si es verdad que van a elegir eso. Lo eligen, usted vio una vez. Van a echar para atrás todas las elecciones que han hecho. Cuando reciban mi portafolio. Que les mandé mi portafolio. Y todos los de aquí que se crean bellos, mándenle su portafolio. Para ver si es verdad que no van a echar vaina con estos jovencitos. ¿Pueden entender? A propósito de artista. Ahí está Céline Dion, o Céline Dion, como le llamo. Es un artista, yo le he hablado de ella. Es un artista canadiense. Que era más grande de Canadá. Está por ahí Faustino. Esa es una de las voces más altas que hay ahora mismo en la música. Las voces, como le llamo, más altas. No, soprano. Incluso está con, en las octavas musicales, está por encima de la soprano. Y ella sufre de lo que le llaman síndrome de la persona rígida. ¿Ustedes han venido a mencionar eso? Síndrome de la persona rígida. La acogió durante sus conciertos en Las Vegas. O le salieron los síntomas. Y yo le voy a decir a usted una cosa. Es un mundo donde hay tantos criminales. Tantos ladrones. Tanta gente mala. A una mujer, a una excelente mujer como ella le pasa eso. Esa enfermedad la tiene casi postrada. Porque le ponen los huesos rígidos. Le crea una rigidez que no se puede mover. Ya la familia, la hermana por lo menos, está diciendo que es irreversible lo que le está pasando. Y que muy pronto, pues, probablemente le llegue ya el final más grave de esa enfermedad. Es una cosa increíble. Pero incluso está fuera de los escenarios por eso. Por esos escenarios, debo saludar a un gran amigo, colega, comunicador, que es Carlos Julio Félix. Carlos Julio Félix es de Pedernales. Y es uno de los comunicadores que más ha hablado de Pedernales. Y de la necesidad de que se implemente por allá un programa de desarrollo. E incluso tiene un libro. Un libro impecablemente bello sobre Pedernales. De su fotografía. Tanto la vida marina como la vida terrestre de Pedernales. Y ahora, al ver cristalizado este sueño, ¿verdad? De que ya comenzaron a llegar cruceros con ese puerto inmenso. Tenemos un puerto ahí, Fautino, no sé si da tiempo buscarlo. El puerto de Pedernales es bellísimo, ¿verdad? Y pueden atracar varios yates y barcos a la vez. Pues entonces creo que él debe sentirse muy bien. Lo mismo que toda la gente de Pedernales. Mírenlo ahí, ese es el puerto, ¿verdad? Y que viene para... Esa es la primera parte del puerto. Recuerden que muy cerca de ahí está Valle de las Águilas. Valle de las Águilas. De que una de las mejores playas de la región del Caribe. Y ese puerto, pues, se será ampliado a medida que vaya creciendo. Uno de los mejores negocios que puede entrar a Pedernales ahora es la construcción de un hotel. De un hotel en el mismo pueblo de Pedernales. Un hotel con buen retabrán, una cosa de esas. ¿Pueden entender? No tiene que ser un monumental, pero un hotel decente, bonito para turistas. ¿Me entiendes? Yo voy a ver, pensar, voy a hablar con Carlos Julio, a ver si hacemos algo de eso. A este es mi gran amigo, Carlos Julio. De verdad que lo felicito porque tuvo una narrativa permanente sobre Pedernales. Buenas tardes.